Se llevó a cabo la sesión de clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1 y con ello quedó definido el orden de salida para la carrera del domingo. Sergio Pérez terminó en la segunda posición al parar en 1'41. 641 el cronómetro, por lo que partirá desde la tercera línea en la parrilla. El mexicano fue más rápido que su compañero Verstappen por segundo fin de semana consecutivo, mientras que Charles Leclerc se hizo de la pole position. En la primera salida es donde pones todo. Golpeé el muro un par de veces. Por suerte, hemos conseguido sobrevivir, que es la clave realmente aquí. No ha sido una clasificación ideal porque hemos tenido un problema con el motor. No pudimos encenderlo. Y eso significó que perdimos, estaba básicamente solo. Y eso es muy potente por aquí. ¿Quién sabe si lo suficiente para la pole, pero ciertamente perdimos algunas décimas? Pero creo que Charles dio una muy buena vuelta, dijo Checo. El orden de salida del top 10 quedó entonces de la siguiente manera. Leclerc primero, Pérez segundo, Verstappen tercero, Carlos Sainz cuarto, George Russell quinto, Pierre Gasly sexto, Lewis Hamilton séptimo, Yuki Sunoude octavo, Sebastián Betel noveno, y Fernando Alonso décimo. El monegasco y piloto de Ferrari obtuvo su sexta primera posición durante en sesiones clasificatorias de la temporada, y su cuarta consecutiva. Aunque en carrera, apenas ha logrado una victoria. Se siente bien. Esta pole no la esperaba, pensé que Red Bull era más fuerte, especialmente en la Q1 y la Q2, pero en la última vuelta todo se unió. Estoy muy emocionado por mañana, comentó Leclerc. El resto de la parrilla quedó con Lando Norris en el décimo primer puesto, luego le siguen Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Zou Wanu, Valtteri Vates, Kering Magnesen, Alexander Alben, Nicholas Latifi, Lance Stroll y Mick Schumacher. La carrera, octava en el calendario 2022 del Gran Circo, tendrá lugar en el circuito callejero de Bakú, Azerbaiyán, y está programada para iniciar en punto de las seis horas, tiempo del Centro de México, del domingo 12 de junio. Es así, que el piloto mexicano llega a una pista en la que se le ve fuerte. Además, con el empujón anímico que representa haber ganado la más reciente carrera, el Gran Premio de Mónaco, y la noticia sobre la renovación de contrato entre el piloto y Red Bull por dos años más, el objetivo está en poder ganar evento. El presente de Checo lo tiene involucrado en la pelea por el Mundial de Pilotos con una diferencia de apenas, 15 puntos respecto al líder. Con siete fines de semana disputados, suma 110 puntos solo por detrás del eclair 116 unidades, y del vigente campeón Verstappen con 125. Por equipos, es Red Bull Racing quien lidera con 235 puntos, por 199 de Ferrari y 134 de Mercedes. Gracias. Gracias.